Este sábado 4 de julio el equipo de fútbol Sala de Pérez Celedón se enfrentó con el equipo de la UNED. Este encuentro fue un buen espectáculo para todos aquellos aficionados a este deporte. Y aunque al principio Pérez Celedón llevaba ventaja, la UNED logró alcanzarlos. El entrenador de la UNED reconoce que el equipo de Pérez Celedón es muy bueno y fue un rival bastante difícil en el encuentro. Muy bueno. Lo que más me siento orgulloso es de que le sacamos un resultado a un equipo demasiado bueno. Un equipo con gente muy joven que tiene muchos años de estar juntos y que son muchachos jóvenes. Nosotros lo sabíamos. Nosotros sabíamos que veníamos a pelear un partido a muerte con Pérez Celedón por todo lo que tiene el entorno del partido. Pero bueno, eso es lo bonito, que en cuanto a los equipos todo salió normal y tranquilo. Sin embargo, el entrenador de Pérez Celedón estaba molesto pues decía que el no entrenar todos juntos se vio reflejado en el campo ya que iban ganando y les empataron. En realidad es muy molesto porque ir ganando un partido tan holgado y que después te empaten es muy molesto. La conclusión que tengo es que esto se paga, no entrenar todos juntos en la semana y se vio aquí en el partido. Un partido reñido y con dos equipos dispuestos a dejarlo todo por el gane. Yo pienso que obviamente todos los equipos entrenamos, ellos los pusieron figuras importantes, pero igual obviamente por algo traen 15. Entonces ahí ellos empujaron, empujaron y los de aquí no supimos mantener el marcador. Ahora Pérez Celedón deberá entrenar con más fuerza para poder estar en mejor forma y lograr más triunfos en esta modalidad deportiva.